Bien Por favor, atención porque esta es la descripción más que todo en teórico y de pará no me voy a poner la denuncia, no me voy a poner las opciones simplemente damos a chequear algunas cosas unicubales que necesitamos tener siempre presentes Esta línea que se están viendo, por si acaso, la desecho de pilar En la figura, el bloque M, este pequeñito que está aquí, se apoya sin deslizar sobre el bloque M y este bloque se apoya sobre un plano inclinado, liso e inercial es decir, está sobre la tierra, no está en movimiento, etc. En otra palabra, aquí es donde hay roces, aquí es liso, ¿de acuerdo? El sistema tiene, respecto a este plano, una aceleración A y una velocidad B no necesariamente paralelas entre sí ¿Ok? La fuerza de roza estática sobre M, ¿cuál sería? Es decir, la fuerza de roza estática es de esta banda que está aquí ¿De acuerdo? Ahora, tiene la dirección opuesta de A, tiene la dirección igual a la de B, es nula o sea, tiene ciertas opciones Vamos a, primero, chequear aquí sobre este diagrama de cuerpo libre de esta masa y de esta masa ¿Vale? O sea, es que no me interesa absolutamente nada de para dónde se mueven y cómo se mueven Vamos a analizar un momentico las fuerzas y vamos a hablar de que este ángulo que está aquí, por si desean, es alto ¿Vale? ¿Vale? Aquí siempre la gente se molesta con cualquier cosa Mi sistema de referencia lo voy a tener así ¿Ok? Hacia allá el J y hacia acá el I Es decir, que si yo defino que esto se está moviendo hacia allá Hacia allá sería el movimiento positivo ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre De la masa de una chiquita Esa masa está así ¿Ok? ¿Qué siente la masa de una chiquita? ¿Qué siente la masa de una chiquita? El peso Su peso Que es siempre perpendicular A la superficie Inaxial Que en este caso la tierra, la parte horizontal ¿Qué fuerza es en la chiquita? La normal y el normal La normal que ejerce la masa de M sobre M Que es perpendicular a la superficie Es decir Una normal que va hacia allá ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me tiene por ahí? El roce Ajá Espérenme Para un poco Para esta masa Si no existe el roce Ella Se viene Para esta masa ¿Hacia dónde apunta el roce? ¿Hacia? ¿Allá o hacia allá? ¿Vean las preguntas que estoy haciendo? Para esta masa Si no existe el roce Ella Se cae ¿Cierto o falso? Ahora Al tener aquí Una masa que no se está moviendo Hay una fuerza Por tener allí Dice Apoya sin deslizar Significa que estamos dando una fuerza roce estática ¿De acuerdo? Si ella se busca caer La fuerza de roce ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba? Esta fuerza de roce Viene hacia allá Vale, en fin Esta sería la fuerza de roce para esta masa Si nos vamos a un Sistema de referencia Observe el sistema de referencia Que no se puede ¿De acuerdo? Me vengo para acá Y Trabajaríamos como algo así Este sería Este sería el I positivo Y este sería el J positivo Vamos a colocar las fuerzas aquí Dijimos que la normal apunta hacia arriba Es decir, la normal sería en dirección J Aquí Tendríamos el peso que apunta hacia abajo Y tenemos la fuerza de roce que apunta hacia allá ¿Ok? Aquí es donde está otra clave de los diagramas del cuerpo libre Este ángulo alfa en plano inclinado Va a estar involucrado para el peso Ahora, ¿ese ángulo alfa es este o este? Ahí está la clave también de tomar La decisión teórica del ángulo alfa Ponerlo aquí o aquí Yo siempre les recomiendo partir Del sistema original De el E izquierdo Se movió hacia allá Un ángulo alfa Este se movió hacia allá entonces un ángulo alfa Este se mueve hacia abajo Este se mueve hacia abajo un ángulo alfa Y este se mueve hacia allá un ángulo alfa Teniendo allí entonces el plano que tú estás trabajando Que va a ser este Y observe que la gravedad está apuntando efectivamente hacia abajo Este se mueve hacia allá un ángulo alfa Y vean que esta de aquí va a ser el ángulo alfa Es clave pero se puede poner aquí la componente de seno y coseno se intercambia y ya ahí En barro Bien Eso Ahí principalmente está dando una de las caídas Donde poner el ángulo alfa Para que eso también tiene uno sí uno no Uno sí uno no destino Fin Fin En x El peso tiene uno de componentes Y en y el peso también tiene uno de componentes Para esta masita Sumatoria de las fuerzas en el eje y Para este sistema de referencia Asumiendo que esto se está moviendo hacia allá Ojo Para este sistema de referencia Hay un movimiento en y Es decir esto está moviéndose así No Es decir en y la masa por la aceleración es cero En x Al moverse hacia allá La sumatoria de las fuerzas iba a ser la masa por la aceleración del sistema De acuerdo Ahora en x ¿Qué fuerzas tengo involucradas? Esta componente O sea que al colocar el y Hacia la izquierda Es decir hacia allá abajo Hacia la izquierda De ese sistema Estoy hablando de que la componente es positiva Y para este ángulo alfa Es el cateto opuesto Y por lo tanto va a involucrar el seno Y no el coseno Aquí entonces La componente en x Que va para acá del peso Sería Mg Seno De ese ángulo alfa Apuntando en sentido positivo Y la fuerza de 12 Va en sentido negativo Y eso tiene que ser igual A la masita m Por la aceleración del sistema Vamos a decir a sub s De aceleración de todo el sistema completo Que va a ser la misma Tanto para esta como para esta Pero ya va Y tu no estas pintando sobre el e El j Que es y Ajaj Estas hablando sobre el e Pero no seria el coseno entonces Es e Ajaj Para este ángulo alfa La componente en x De este vector Es esta de aqui ¿Viste que esta es la clave no? No osea Le lo digo y para que ustedes mismos se encuentran la una Y esa misma pregunta que te hiciste tu Se la hizo ella y te lo hiciste tu también Ajaj Es en serio Aquí esto El seno y el coseno Es la Mira El 80% de los errores En el parcel de dinámica Es poner La fucking Componente de las fuerzas mal Ahí esta el 80% del descarga de dinámica Poner las componentes mal ¿Cuál es la otra ¿Cuál es la otra razón de 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 Poner las direcciones de las fuerzas mal Basada en un sistema de referencia Normal le vuelve el resultado Que vaya concordo con el sistema de referencia Etc Entonces son detallitos y técnicos que esta bien Y la pregunta no esta mal Osea simplemente porque ustedes No se encuentran Ok Quedo claro porque ese no Bien En el e Y En el eje Y tengo la normal en sentido positivo Y esta componente para este triángulo rectángulo La componente en Y del peso Va con el coseno por ser el cateto adyacente de este triángulo Osea recuerden que este triángulo aquí Es perpendicular Este es el ángulo alfa con el mismo chiquito Aquí es perpendicularidad Y esta componente va en Negativo Para el sistema de referencia Diciendo que Hacia arriba es positivo Por lo tanto La normal Menos esta componente Tiene que ser igual a Cero Porque no hay movimiento en Y En ese sistema de referencia Por lo tanto La normal Menos Mg Coseno Del ángulo Tiene que ser igual a cero Y allí Y Si quieren Si quieren Pueden tener cuanto vale la normal entonces Porque al pasar esto para allá Asumiendo que la masa n es larga Que el ángulo alfa es larga Y que la gravedad es larga O sea Todos esos valores Son datos Ya tienen fuerza normal Ya tienen cual es la fuerza que aplica esta masa sobre esto ¿De acuerdo? O sea Yo estoy acohechando este ejercicio para Dar toda la teoría posible De digamos El cuerpo libre El sistema, etc. Para dar la respuesta a la ejercicio Ahora vamos a hacer sistema de referencia a esta masa en el ángulo El ángulo del cuerpo libre detiene la masa grande ¿Cómo Cómo Cómo sería y qué fuerza estaría involucrada? La masa es muy grande ¿Qué fuerza tiene involucrada? Se trata de Ella tiene un peso Empieza por el peso de la caja Muy rápido abajo Ella tiene un peso Que para él ya va a ser M grande G ¿De acuerdo? ¿Qué más es de ella? El roce de arriba con la otra caja el roce de que es en el de la otra caja con este Por acción y reacción Si tu esta En la definición celana Esta va hacia acá ¿Queda aclarar? Ahora que cuando tu metas los dados Y saques las cuentas Para la aceleración del sistema Y todas las vainas Asumiendolas así Para esta el roce te da negativo Y para el que ya te da positivo La tomaste el revés entonces ¿Queda aclarar? Por ejemplo mira que saque la cuenta Y el roce medio negativo Bueno entonces la vaina va hacia abajo ¿Qué implica para ella? Va hacia arriba Eso para por ejemplo Yo sé que lógicamente No sería sensato pensar Que esto se mueve hacia arriba Pero si esto se mueve hacia arriba Va a intentar escaerse Y capaz se aguante O sea depende del sistema Lo importante es plantearlo Lo más lógico posible Pero por acción y reacción Si este roce se la pusiste hacia allá A esta pana el roce Viene hacia acá Estas dos fuerzas en módulo Son iguales Solo que tiene sentido de fuerza ¿Qué más intenta más allá? ¿La normal de cuál? ¿La normal de cuál? ¿O cuál normal? La del plano sobre el plano Y ahí está haciendo una fuerza sobre el plano ¿Cierto? La normal de esta Sobre el plano va apuntando Sobre el plano hacia allá Que es la perpendicular De la superficie ¿Ok? Vamos a ponerlo así Como que Normal Vamos a llamar esta normal Normal 2 Que es la del plano hacia allá Y esta que hablamos en el principio Es la normal 1 ¿De acuerdo? Porque esta normal 1 Que sacamos ahí Hace rato Es la normal que se da Esta fuerza sobre esto Y ahí le tiramos con una pita ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más nada? El peso de la otra caja Que el peso de la otra caja No es lo que está sintiendo la masa M Está sintiendo la normal De esa caja hacia acá Que es una componente del peso ¿De acuerdo? Que para mi sistema de referencia Esta pan a la apuntar hacia allá Es la componente en Y Vean que era la componente en Y del peso Es decir Que esa normal 1 Que está generada hacia allá Para esta masita M Esta masa M Por acción y reacción Genera una hacia allá Que es la misma normal 1 Con sentido opuesto Es decir Apuntando hacia abajo Aquí entonces Hay una normal Que sería la normal 1 ¿Qué es la razón? ¿Alguna otra fuerza? ¿Algo más? Nadie está jalando No está pasando más nada Tiene ya su peso La fuerza de roce Esta fuerza de roce Por si acaso Es aquí Porque ¡Ojo! Si este plan juece Con un coeficiente de fricción Al aire y otra fuerza de roce ¿Queda claro? Si esto es un coeficiente de fricción Por estar en movimiento cerca El roce del plano sobre esta pan Va a apuntar a ser Al aire y otra fuerza de roce Y tendríamos que añadir Una fuerza hacia allá ¿Ok? Ahora Entonces estas son todas las que tenemos hasta ahí No falta nada Vamos a entonces a nuestro plano La normal es la manera que está en la fechita Vamos Aquí Nos vamos a nuestro sistema Tendríamos entonces El roce que va Hacia allá Tendríamos el peso De esta panera Que va hacia abajo Tendríamos la normal 2 Que va hacia arriba Recuerden que definimos la normal 2 Como la normal que genera La masa M sobre el plano inclinado Y hacia abajo Tenemos la normal 1 Que es por adhesión y reacción La normal que siente La caja grande Bueno, esto es la caja pequeña Y ahí Podemos hacer todo nuestro sistema B Y precioso En X Solamente la componente del peso Y la fuerza de roce Coloculado En Y Esta normal Esta normal en sentido puerto Y la componente del peso También va a ser negativa Recuerden que aquí Para nuestro sistema de referencia inicial Esto es Y Y esto es J Esto no sería Y De X Vengo entonces Pues el de X Hacia allá es positivo Porque los dos componentes son positivos La fuerza de roce Que va a ir en dirección aquí Más Esta componente Repito Que al generar este triángulo aquí Esta componente Es la que va aquí Por lo tanto Este ángulo alfa Que es la La componente El alfa del plano inclinado Para el peso Es el seno Por eso es el cateto opuesto De M G Seno del ángulo No hay más Componente Eso tiene que ser igual a ¿Qué? A la masa N Grande Por la aceleración del sistema Que va a ir en ese movimiento Por lo tanto Aquí tendríamos la aceleración del sistema Acotación Técnica Aquí por favor Yo asumí el movimiento Hacia allá El movimiento Va en dirección Positivo Si tú me llegas a decir A mi amiga pana Yo quiero asumir el movimiento Hacia allá Vale, échale oro Pero la aceleración del sistema Va en dirección Negativo Por lo tanto Así Tú me tienes que colocar aquí Menos La masa por la aceleración del sistema Porque tú vas en menos Y ¿De acuerdo? Cuidado con esas cosas Simplemente Podemos poner Que esto se mueve hacia arriba Bueno, me he sentido opuesto El tibujo te lo va en lejos El tibujo sí Pero el sistema de referencia Te lo puede dar el ejercicio O lo escoges tú ¿De acuerdo? El movimiento Puede te lo dar el ejercicio O lo escoges tú Y en esos detalles Es donde la gente Rueda proponer Un positivo O negativo De nuevo Entonces Tengo que ver Con esa cosa Como estamos asumiendo Hacia allá Y hacia allá Habla de cuál es el ejercicio De nuestro sistema de referencia Por eso aquí Me va a dar positivo Y tengo esa sumatoria Este En el eje Y Tendríamos entonces La normal 2 Que punta hacia arriba La normal 2 Que está en el carro al final Tenemos menos La normal 1 Que va en el eje Y Menos Mg Coseno Del ángulo Que es la componente En J De este triángulo Que está ángulo Que es el cartelado Al decente Y luego A ser igual a 0 Porque en el eje Y Para este sistema de referencia También no se está moviendo Así Ya tenemos ahí Por si acaso Todas las Fuerzas Etcé Ahora Si a mí me dan Como dato Las masas El ángulo Me están diciendo Ya con las masas El ángulo Y que la celebración Del sistema El sistema es 4 metros por segundo Cada segundo Imagínense que ya es dato Ya tú puedes saber Que es la normal 1 ¿De acuerdo? Ya de aquí Este es un dato Esto al ser dato Puede saber que es la fuerza de rosa Y te pidan No sé ¿Cuál es la normal? Que es el centro infinado Sobre la masa M Con todo este tipo de fórmula El ángulo Sería esto Por ejemplo Ah bueno Ya tú lo tienes De aquella De aquel diagrama El cuerpo libre Sustituye Esto también lo consigue Tienes ya el módulo de esto Ah bueno Yo quiero saber Es por esta fuerza de rosa Bueno La fuerza de rosa Si lo calculo Por esta palita Sería entonces Dependiendo de esta masa Epa Aquí esta M Esta M grande Este es un objeto Porque estamos Haciendo el módulo de la M grande Simplemente para tener Una secuencia Aquí esta Esta fuerza de rosa Y esta fuerza de rosa Te tiene que dar Lo mismo Solo que Tiene que estar En el sentido de rosa Entonces Esto te tiene que dar Al principio Eh Apuntándose ya Que obviamente aquí Tiene como una definita Apuntándose acá Y apuntándose acá Observa como Aquí nos da negativa Porque el sistema De referencia Apuntó para allá Lo que se tiene ¿Si? Ahora La pregunta de lentes Dice Es ¿Cuál es la fuerza De rosa Estática Sobre la masa M Pequeña En otras palabras ¿Cuál es la fuerza De rosa Que ejerce Esta masa Sobre esta ¿De acuerdo? Y aquí Tienen varias opciones Que si tiene dirección Opuesta a la de la aceleración Tiene dirección Igual a la de la velocidad Es nula Tiene dirección Opuesta a B Tiene dirección Igual a A Que sea nula Es absurdo Porque si no hay fuerza De rosa Se caga Ya es una opción Que tú la descartas Asumiendo Que si estamos Yendo hacia allá Estamos diciendo Que la aceleración Va en esa dirección Ahora Cuando nos dice La fuerza De rosa Estática Sobre M Va en dirección De la aceleración Va en dirección Opuesta ¿Qué creen? La fuerza La fuerza De rosa Estática Sobre M Es pequeña La fuerza De rosa Sobre M Es pequeña Vamos a la mocha Tiene dirección Opuesta A la aceleración Tiene dirección Igual a la velocidad Es nula Tiene dirección Opuesta A la de la velocidad Tiene la misma dirección Que la aceleración La fuerza De rosa Sobre M Sobre la M Es la fuerza Que está Ejerciendo Esta masa Sobre la otra Entonces La pregunta Es clave ¿Cuál fuerza De rosa Va a ser Esta O esta Ahí está En detalle Me está preguntando El ejercicio ¿Es sobre Esta de aquí O sobre esta? Esta es la fuerza De rosa Esta de rosa Sobre M Grande 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 Porque es la fuerza De rosa Que ejerce esta Masa Sobre M Esta es la fuerza De rosa Sobre M Chiquita Porque es la fuerza Que esta Pana De ejerce a esta Y la pregunta Del ejercicio De rosa Es esta Panita Que está Aquí No esta Por lo tanto Va Hacia allá Si la aceleración Va hacia allá La fuerza De rosa Entonces Va en la misma Dirección Que la aceleración La fuerza De rosa Sobre la masa Chiquita Por eso es importante Con respecto A quien Me están preguntando Porque los dos Diagramas Pues porque La misma Fue de rosa Pero hemos sentido Ocesto Y son detallitos Técnicos Que tienen que Tener presente Siempre Y ahí se está Aplicando La acción Y reacción Y vean Que lo que Tuvimos que usar Digamos Todo esto fue Adicional Para practicar La descomposición Como hacemos La cuestión De la De la fuerza Tanto en el X Como en el N ¿De acuerdo? Eso quedó claro Seguro